¿Cómo se hace nuestra ciudad para cuidar el medio ambiente? Bueno, la ciudad reconectamos los residuos, tratamos, ¿no es cierto?, de ser... Yo les voy a cuidar, les voy a dictar, no me voy a acordar. Mira donde van a instalar, están trabajando para instalar en un convenio, un crematorio para todos los residuos, para todos los residuos que son de altísimo riesgo, concentrarnos todo en un... Muy costoso y muy complicado la gestión. En eso estamos trabajando para ser conjuntos. Vamos a tener que ir a estar acostumbrados un par de veces por semana para... También el objetivo es llegar, ¿no es cierto?, a la separación de 100% de residuos sólidos y también las personas que se han llevado en el medio ambiente. ¿Los? Sí. Ya vamos ahí también. ¿Alguna? Sí. ¿Queda que se quede y mira? ¿La salud? ¿La salud? ¿La salud? ¿La salud? ¿La salud?